Johnny Vialo, Johnny, buen día. Querido Marce, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día. Estamos en la cueva de vuelta. Muy bien. No, es que estamos muy poquita voz y viste que allá empezamos a los gritos, no sé por qué. Claro. Así que me mandaron a la cucha a cuidarme un poco. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, 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 estamos perfectos, muy preocupados. ¿Por qué? Por tu falta de voz. Y me bajé media farmacia, te cuento. No. Sí, sí, tengo, y vos, perdón las marcas, y vos pirás, paracetamol. Paracetamol, el jarabe para la tos, caramelito de propóleo. La gargalea, querido. Un cóctel. Y el doctor Castro lo va a confirmar seguramente en unos minutos. Sí, sí, me parece que está haciendo todo mal. No, ese que Maite, Will y yo te lo confirmaron, porque además lo hemos padecido, es psicosomático. Sí, totalmente. Más psico que somático, te diría. Sí, sí, yo estoy convencido de esas cosas, Marcelo. Yo no, pero en tu caso sí. Sí, no, todo el mundo. Lo de la cabeza, ¿viste? Cuando hay algún temita, te va el cuerpo, ¿sí? Viste cuando estás medio depre y todo se vuelve gris, y cuando estás arriba todo se vuelve rosa, es terrible. Yo depre no estoy, pero hay enojos. Desmotivado. Viste, bueno, es muy emocional. Yo, por lo general, depre no. A mí me agarran... O sea, rabia. Rabia. Cuidado con la personalidad. Claro. Veníamos hablando con el doctor. Entonces, además es lo que no podés decir. El enojo esconde angustia, la angustia esconde dolor. Eso me gusta más. Lo que no podés salir... Yo no tengo una personalidad, o si como, uh, para abajo. Con Carlos Lacan. Pero sí el... Entonces, cuando me pongo un poquito, como que queda acá. Queda atragantado. Yo la única vez que me quedé sin vos fue cuando ganamos, cuando salimos campeones. De alegría. Papelón. De alegría. No, me quedé sin... Literal. Agotó la voz. No había nada para que salgan... El stock de vos. ¿A vos te pasa, Marcelo, eso o no? Más o menos. Sí, puede ser. Bueno. Podés especificar un poco más. Profundíse. Ya, claro. No, no me pasa. No. Te la quiso remar, pero... Sí, sí, no, no. No me pasa. A mí me pasa nada. Estoy perfecto. Está bien, está muy bien. Exactamente. Es más, te puedo someter a un test. Ah, bueno. Sí, me interesa. Me interesa. Los test me gustan a mí. O por lo menos, este... O por lo menos, este... Compartir esta definición que te voy a leer en test. A ver. ¿Tu pensamiento tiende a la rigidez? Sí. Sí. Más que te voy a mentir. Sacá el tiende. Un punto. Un punto. ¿Casi nunca estás satisfecho? Sí. Otro punto. Casi nunca. Casi nunca, casi nunca. Otro punto. Sacá el casi. Ya está, ya está. Callate. ¿Podés tener conflictos interpersonales al no cuidar relaciones profundas y carecer de amigos íntimos? Eh, no. No, ahí no. Este es amiguero. No, yo soy amiguero. Yo soy amiguero. Ahí zafó. Ahí zafó. Sí, sí. A nivel fisiológico. Te he hecho miedo. ¿Expones tu situación a una hiperalerta física y mental? ¿Tentés ignorar las necesidades del cuerpo y el descanso? No, si la cien, doscientos. Sí, sí. Recontra. Si llegas a, vas en tres puntos, llegas a cuatro y estás frito. Claro, salvan los amigos. Cagamos. En el cuatro te internan. Estás en la M. Se te eleva el ritmo cardíaco. Sí. La presión arterial. O cuatro, chao, listo. No. Pará. Pará, no, sigamos, sigamos, igual sigamos. Me gusta, me gusta. No, sigamos un poquito más. ¿No hay más preguntas? ¿Pero Johnny cuántos años? Colesterol. No, estoy bien. No, medio bien. Ah, te lo bien. Increíble. Increíblemente me dio bien. Es increíble. Bueno, pues estás en cuatro puntos a cero. Estás frito. Estás en una. Sí, en el lor. Y no, no es una buena. Y está viniendo Crescenti. Hacetelo vos mismo, Alteza, a ver. Hacete cómo son las preguntas. Bueno, a ver. Si mi pensamiento atiende a la rigidez, cero. Bueno, ok. No, no, en eso justamente. No, no, está bien, no. No, en eso evolucionó. No es rígido, no. Evolucionó para muy bien, Marcelo. No, yo tampoco. Cero, rígido. No, cero. No sos rígido, dale. No, no, al contrario. ¿Qué más? Casi nunca estoy satisfecho. Eso sí. Eso sí, yo te conozco. Más o menos, más o menos. No, 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 no. No estás satisfecho. Este siempre quiere más. Amicioso. Está bien, pero nunca estoy satisfecho. Sobre todo conmigo mismo, ¿no? Ok. Así que estoy uno a cero. Sí. Si tengo conflictos interpersonales a no cuidar las relaciones profundas y nada, no. Al contrario. Estás en un buen momento. Así de. Total, sí, sí. Como yo. Es un dulce de leche, como me dijo. Eso es un dulce de leche. Vale, está opinado. Ahí está opinado. Está opinado. ¿Cómo está opinado? No, no, está opinado. Sí. No, ¿con quién es? Sí, la verdad, Willy. No, no es un problema de verdad. Está opinado, nada más. Es un osito de leche. ¿Qué está opinado? Yo no creo. Está opinado, como era el punto recién. Conflictos interpersonales. No, pero ya pasó eso. Ahora está en modo tierno. Está en modo tierno. En este caso, tengo muy pocos conflictos personales. Ninguno. Pero qué conflicto. Bueno, cuando tengo uno, es un... Ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Es un osito de peluche. Ahora, ahora... Pará, no es un osito de peluche. Pará, pará, pará. No es un osito de peluche. Ahora está en modo osito de peluche. Bueno, no sé. Yo lo conocí, osito de peluche. Bueno, está bien. ¿Qué deciste? Sí, está bien. Bueno, esperá, esperá, esperá. Sí. Sí, tiendo a menospreciar el descanso. Sí. Oh, ahí sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Uno. Estoy dos puntos. Dos puntos. Y si tengo problemas de presión, de... No, pero ahí... No tenés palpitaciones. Perdón, voy a intervenir. No es que no le prestás atención al descanso. No hay tiempo. Pero no es que uno no lo... No es que uno no lo... No es que uno no lo... Sus días no duran 24 horas. El tiempo para descansar, uno se lo tiene que hacer. Sí, ya lo sé. Pero en este horario... Pero en este horario es imposible. Claro. Sí, imposible. Pero no dormís siesta, Marcelo. A veces sí, un rato, sí. Sí, sí, pero tampoco... Pero eso es un chino, porque tú tenés dos días... Te despertás medio tarado. Sí, claro. Te despertás tarado y después tenés dos días en uno. Exacto. Ah, es terrible eso. Claro. El tema es que si dormís la siesta, te despertás tarado. Y si no dormís la siesta, estás tarado, digamos. Básicamente eso es un tarado. Exactamente. A ustedes no les pasa cuando amanecen que el cerebro se les llena de cosas pendientes que tienen que hacer y... Ah, eso te pasa mucho a vos. Y cuando me voy a dormir también. A la noche. Amanecen ventanitos. Yo tengo una comadreja que... Claro, entonces viene dos veces la comadreja. Cuando me levanto en la mañana y cuando me levanto en la tarde. Exacto. Exactamente. Yo te voy a contar un secreto de cómo resuelvo. Son las 5 de la mañana o son las 5 de la tarde. ¿Qué hora es eso? Yo ahora te voy a contar cómo resuelvo el tema de los pendientes. A ver. Pero termino mi test. No tengo presión arterial. Tengo siempre 14.8. No me sube el ritmo cardíaco ni cerca. Soy vagotónico. Para que me suba de 60 me tiene que pegar un susto de novela. ¿En serio? Sí, te juro. O te tengo que escribir yo tipo una de la mañana, ¿no? Claro. Y la presión se va. Claro. Y no tengo colesterol ni triglicéridos. Así que estoy... Llegué a dos puntos y vos llegaste a cuatro. Yo ni las peor. No, yo estoy en el horno. No, no. Sí, sí. Olvidás. No, bueno. Tiene la ventaja de la edad. Encima que estás tomando agua con huevo. No, no. Tienes razón. Yo pedí un té con limón y me trajeron algo raro. Trajeron una yema de huevo en un agua. Es raro, ¿no? Es raro. Ah, está bien, está bien. Hubiera que filmarlo. Es raro. Para mí me van a envenenar. Respecto de la cuestión de los pendientes, que es un tema dramático, porque hay una carrera entre los pendientes viejos y los pendientes nuevos, que se vuelve interminable. A todo el mundo le debe pasar eso. Yo tengo, por ejemplo, 20 cuestiones pendientes. Entonces hago dos, ¿no es cierto? Que me toman un tiempo. Y cuando cumplí dos y me quedan 18, automáticamente aparecen cuatro. Yo voy por 22. En la muerte misma. Nunca cerrás. Es terrible, ¿verdad? Es exponencial. Es exponencial, claro. Líquido dos. Pero aparecen cuatro vueltas. Entonces voy por 20. Pero pará, ¿no es lindo, Marcelo, cuando tachás eso que cumpliste? Sí. Sí, sí. Es satisfactorio. No, mamá. Pero esperá. Te gané. Te gané. Hay un problema, no sé si le pasa a ustedes. Las cosas no hechas te dan mucho más angustia que las cosas hechas. No, también. Ah, para mí compensa un poco. No, para mí no. Es cuando meto una hecha es como... Saco cuatro, me aparece una y digo, ay, la gran... Y después está este tema... No, lo mejor es cuando un tema pendiente venció. Entonces, eso es lo mejor. Cuando tachás... ¿Y cuándo venció? ¿Cuándo venció? Se solucionó solo. Hacer la BTV, poné. Y era hace dos semanas. Ya fue, listo, no me pare la policía. Porque hay una carpeta pendiente urgente y una carpeta pendiente menos urgente. Pero, ¿cómo vence, Willy? Y vence, y vence. Yo que tengo más años que vos de cuestiones pendientes que veo que te avergonzó un secreto. Los temas y las cosas tienen maldad. Claro. ¿Cómo maldad? Son malas. Sí. No, vos sos malo. Vuelve, vuelve. No, 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 las cosas. Vuelve, vuelve. Los temas, los asuntos, los temas pendientes, los llamados, la gente... Reaparecen, reaparecen. Aparecen, aparecen y uno los desaparece y insisten, ¿entendés? Y las cosas no funcionan cuando... Parece un cuento de Borges lo que estás contando. Sí, tal cual. Como que las cosas se apropian de vos. Perdóneme que lo mire de afuera, pero tienen mochilas muy pesadas. ¿Qué te haces el canchero? Hay que andar más liviano. ¿Qué te haces el canchero? No. Un secreto. Como los temas pendientes, Johnny, querido, Lucas, chicos, Ariel, Maite, Willy, son interminables, una solución que yo más o menos encontré es poner, hacer listas. Yo también hago listas. Correcto. Pero es peor. ¿Por qué? ¿Ves todo el tiempo lo pendiente? La checklist. Lo ves, pero te lo podés sacar de la cabeza y decimos, está en el papel. Cuando vea el papel, veo, ¿entendés? Yo tengo un blog de notas que se llama Pendientes. Yo como ustedes verán, acá tengo una carpeta, donde tengo diversos... Ahora estoy en un momento que pasa cada 60 días, ponele, que se me colapsan los memos de Pendientes. Yo si alguien me hackea el pendientes.txt, creo que se acaba mi carrera. Pero, para, para, en los pendientes, ¿hay cosas buenas también o son todas cosas... No, son todas malas. No, malas. Acá tengo cosas buenas. Para mí hay cosas que se pueden... En general, uno tiende a... Estoy en una vida de mierda, ustedes. No, 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 no. No, 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 no. en un estado, vos fíjate lo que es esta lista de pendientes, que fue liquidada a ver, a ver, me interesa mucho liquidada todo tachado, no se puede leer nada no quedó una, pero mirá a este lado no, pero lee algunas, ¿no? a ver, son cuestiones que no se pueden decir yo ahora te voy a leer algunas ¿cuántas? pipila de asuntos, cuestiones económicas personales ¿cuántas fueron liquidadas? por eso, pero ¿cuántas de las liquidadas? ¿cómo viene ese tema? ¿cuántas de las liquidadas fueron por decreto? sin que fueran hechas no, 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 en mi caso las cosas empecinan en permanecer hay toda una técnica, una teoría que se llama GTD que es Get Things Done, que está muy estudiado de hecho tenés una aplicación en tu computadora Marcelo, Reminders de Apple que le vas poniendo fecha, entonces le vas poniendo fecha de caducidad, o sea, hacer trámite del auto para el martes que viene a 3 de la tarde y te van venciendo todas, y eso te saca un poco ansiedad, pero cuando ves toda la lista pero pará, la lista se ordena ¿por importancia o por tiempo? por tiempo, hay que meterla en el calendario si vos pusieras la importancia, primero respirar después comer, todo lo más te quedó chiquito no, bueno, eso no está pendiente no depende de uno vino Maslow, vino Maslow a charlar yo anoto todo no sos muy técnico, Lucas yo soy muy ofensivo con tomar notas pero nunca anoté respirar no, 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 claro ahí te vas a dar cuenta de las prioridades ir al supermercado te vas a dar cuenta que el arreglo del auto hoy tengo que comer, bueno, eso no lo anoto no, no, no te van con esa Johnny, perdón ir al supermercado es un pendiente vos no lo pones en la lista porque lo debe hacer tu mujer pero papi es una tarea bastante bastante desagradable pero no hace falta ponerlo no, sí, porque te ocupa tiempo aprovechen a ir hoy al supermercado mira aprovechen a ir hoy mirá quién apareció no hay más tiempo Luis es el fin no hay más tiempo se nos va hoy hoy se firma la lápida del ministro de economía y candidato a presidente hola Luis vos sabés que vi ese video de Luis de Lía anoche y me quedé el fin atónito sí sorpresa dice Luis de Lía que hoy es el fin hoy es el fin hoy nos quedamos sin candidato y sin ministro sin ministro, sí pero lo que pasa es que sí, Marcelo a mí me parece que no tiene ninguna importancia opinado ¿por qué decís así? porque a ver si nosotros consideramos durante muchos años a Luis de Lía una persona marginal ah, claro, claro ¿por qué ahora le damos importancia? porque ahora deja de serlo ¿no es cierto? ah, porque es divertido ah, bueno, ok no, nos divertimos, nos divertimos nos divertimos yo lo tiro, total, si prende claro pero lo que dijo no, no tiene ningún fundamento digamos no pero viste que ahora todos buscan la viralización porque el tipo no para es verdad que el tipo es nefasto yo coincido con vos, Marcelo es un antisemita gracias, yo también te quiero no, yo te odio no, yo no te quiero porque no me gustan los antisemitas pero es verdad que el tipo tiene mucha relación con Alberto Fernández es como un vocero blue entonces me parece que le pasan data y el tipo va tirando ¿entendés, Marcelo? puede terminar con un candidato el acuerdo con el fondo que obliga a devaluar un 70% en una hora pero no creo supone que en las próximas horas se anuncie el acuerdo con el fondo él habla de eso claro te indicaría que habla de eso pero lo del 70% de devaluación no, por eso, por eso digo ¿qué puede pasar? a ver, Marcelo una cosa es un pronóstico y otra es un deseo vos decís que se mezcla deseo con información no, es más deseo que pronóstico yo tengo otra teoría conspiranoica buen día, Jorge buen día, Marcelo vos sabés que yo escribí en mi último uno de mis últimos libros El Hombre Gris donde ficcionaba un poco la política argentina y contaba la historia de un gobernador que llegaba a ser presidente y que tenía una esposa que quería sucederlo y había un personaje marginal que decía ojo que salgo a hablar bien de vos y te quemo para mí Delía lo manda Sergio Massa le hace campaña gratis a Sergio Massa para que el círculo rojo diga lo tenemos que apoyar porque si no se viene lo peor van a expropiar si no gana el ala derecha de Unión por la Patria puede pasar cualquier cosa para mí viene por ahí total, ahora estamos bárbaros mirá el turco, ¿no? no, está bien, es un buen análisis ¿qué mirada? es un buen análisis eso debe haber pasado muchas veces la política, obviamente habría que preguntarla los tentáculos de Sergio llegan a lugares impensados en eso tiene razón el turco hasta los más impensados imaginarnos el cuadro va alguien y le dice a Delía o a quien sea bueno, vos tenés que trabajar de criticar a tal persona criticarme a mí, por ejemplo y eso me levanta y eso me levanta y el tipo dice sí, sí, como no yo te repito ¿cuánto hay? dice Delía que nunca lo habrá hecho lindo laburo que es Delía y bueno, lo hace hace 30 años básicamente claro, obviamente no, puede ser puede ser Marcelo, ¿alguna información hoy con el dólar? ¿se va a macar de vuelta? digo, yo estoy preocupado en serio ¿500? ¿53? ¿53 ayer? ¿yo qué les dije hace 12 semanas? igual tampoco soy Nostradamus ¿no? pero era bastante y el Río País en 2000 puntos básicos el Río País 2001 estuvo ayer, guarda basta, Luca no seas saborero golpe al mediodía no, pero pará no tiré leña al fuego mirá Lucas un moderado me lo dice claro vos que lo viernes sí el mediodía el mediodía puede llegar un principio de acuerdo ¿eh? sí, muy bien Marcelo muy bien qué data Marcelo bueno pero ¿y eso qué significaría el principio de acuerdo? y se anuncia que bueno las cosas van a estar más o menos bien hasta las paso un montón de días ¿eso se anuncia? van a estar más o menos bien en un rato por ahí sí ahí está ahí está al caer el comunicado del Fondo Monetario o sea no nos van a soltar la mano bueno mejor o sea nos aseguran un poco de vida económica el precipicio claro no quedamos colgados el precipicio pero con la mano agarraba el fondo de la mano de la bola no sé no se sabe bueno ahora Marcelo se va a poder saber si hay acuerdo con el fondo si la inflación y la devaluación tenían que ver con eso o con otra cosa digamos vamos a ver mirá ya están llegando testimonios de almacenes supermercados hubo una remarcación esta semana importante 15% solamente y eso que hay acuerdo con el fondo imagínate si no hubiera claro usted Marcelo que compra en super los 5 primeros alimentos a los que va a acceder tiene lista usted de pendientes también yo le quiero preguntar a Marcelo debe tener lista de pendientes por donde arranca hablar con Alfano hablar con no todo lo que sea cuestión de aseo con el Dani Mollo también aseo aseo personal ah mirá muy bien que compra Marcelo patonetes podemos estar cagados de hambre pero limpito siempre con los zapatos lustrados cuáles son los infaltables Marcelo mirá cepillo mirá cepillo de diente y cepillo viste el que viene para abajo de la uña ah mirá si claro ah muy bueno que coquito yo no uso eso que coquito y después y después enjuague bucal el verde el liste si claro el liste el liste es picante es como es como tomar un forné con menta claro vos Marcelo tomás ese el otro Marcelo no no yo tampoco no si siento alguna molestia o alguna inflamación en una alcilla claro es un buchecito igual lo de tomar no se toma claro no se escupe por ahí te caiga mal por eso por eso no se traga es un peligro Johnny no no se escupe es un veneno claro claro y listo claro papel higiénico también aprovechen si está caro cual compra el doble hoja o el común no doble hoja chicos el doble hoja porque lo puede usar de sevilleta y a la vez de papel higiénico lo pone en la mesa claro en el pozo ese redondo y da lo mismo crema de enjuague bucal ¿usa Marcelo? no y no no soy tan tan coquito a ese extremo Alfano sí Alfano tiene más pelo con todo respeto Marcelo no me parece no tiene si lo que pasa que Edgardo mete Carmelo tiene ese típico pelo del que cubrió gremiales sindical tiene esa cosa ¿cómo para para ¿cómo es el pelo el pelo del que cubrió gremiales? no no entiendo sí está ahí cerca el carmelazo pero no está es como es frondoso tiene ondas hay un matizador ahí digamos no un carmelazo a ver manda el frente a lo de TN ¿quién metió carmelazo en TN? a ver díganos con respeto carmelazo a ver esperate esperate estoy haciendo no Joaquín no no Joaquín no Nelson tampoco no Nelson tampoco Nelson no Nelson Mercurial Massachessi sí sí Massachessi Franco Mercurial y sí no es rubio aparte no no sí Guillermo Lobo también Guillermo Lobo pero es coqueto Lobo no sé lo que cuente Marcelo gran hincha arriba y perfume usás Marcelo no sí me encanta ah ok yo uso Paco 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 claro pero no es de nene eso Paco Ravario no ese es Isla Colonia no pibe y coquetería ayer fui ayer la conocí en persona a Viviana Canosa fui a la radio Majul tiene un perfume lo bien que huele y me dijo que era un perfume de París que no está acá Viviana sí Viviana un perfume que le regalaron París no sabés lo bien que huele muy rico el perfume ella muy muy coqueta divina divina pero qué rico perfume vos Marcelo usás entonces Nacional ah perdón pensé que era para y vos Marcelo 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 huele muy bien me gusta la gente que huele bien de lejos Marcelo está siempre impecable siempre bien vestido no sí sí no no sos coqueto Marcelo qué caro están los perfumes vos usás siempre el mismo perfume casi siempre el mismo ok qué perfume podés contar si te puedo contar se llama Bond Bond como James Bond no sé cuál es es una Bond número 9 9 una marca ok me gusta eso no el chino lo venden Marcelo si vos y no no se llama Bond por la calle donde está fabricado para el que viaja tiene que comprar los perfumes en el free shop de acá para pero dijo Willy te paso un dato si te interesa ese no está en el free shop que top que sos sos top no se usa cosas de free shop porque está quemado claro por eso yo sabía Marcelo huele como especial el caronina Herrera 212 ya se usa ya fue está quemado te acordás cuando se puso de moda el perfume de Antonio Banderas ahí Lucas lo encontró que venía como en una caja viste que en navidad siempre 5 tíos tenían el mismo regalo che acá Lucas encontró el Bond están precios cuidados ahora 12 se llama Bond por la dirección Bond número 9 es una calle de Nueva York la calle Bond número 9 si vendo el auto yo tengo un frasquito generalmente y lo uso con con cierta racionalidad claro claro no es para todos los días Marcelo no hay que es grasa llenarse viste que hay gente que se llena de perfume pero ir cambiando está mal de perfume es caro cambiar pero te saca personalidad no sé bueno un perfume en el free shop bueno que está 100 dólares 50 lucas un montón de plata no no bueno digo ir cambiando en el sentido se terminó uno menos porque en el free shop acá esa 2.70 pero viste que acá se avivaron en el free shop te lo suben de precio en 2 dólares pero no tanto no como en una persona no sé los whisky están más caros acá que afuera sí yo observé lo mismo yo me acuerdo de la época que un perfume valía 6.000 pesos no 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 hace 7 o 8 años yo iba a un lugar ahí en el Paso del Corta una perfumería enorme y me compraba el 212 que a mí me gusta medio grasa y valía 6.000 pesos ahora debe valer 100.000 no sé ese perfume no 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 una locura ¿y qué es el 212? Carolina Herrera ah ok uno gris uno gris que medio a mí me gusta muy lindo Carolina Herrera tiene todas muy buenas cuando arrancó el gobierno de Alberto un perfume de 80 dólares más o menos te daba eso claro ahora vale 50 lucas claro para que me miremos un poco Melco usted usa perfume no sé no sé huele bien Melco siempre huele bien siempre es lindo mezclar el perfume con un aroma de calle siempre bueno usted tiene mucha calle ¿no? también bueno el perfumito importado y por ahí pasate por una roticería ¿para qué? no pero por qué el olito al espiedo se mezcle pero no la pollo salir perfumadito en Valentina Alcina Carlos claro se te sumaban todas las nenas de Sandra claro sí ay pero es feo cuando te queda el olor a comida en la ropa el olor a pollo rostizado ¿no? sabés el olor es de Valentina Alcina la fugaceta de Gemona que rico que rico que rico la fugaceta que linda sí te la pasaba por el cuello después todo sí sí levantaba pero claro pero claro qué va qué va te voy a regalar un bond si viajo te voy a regalar un bond gracias regalale sí hay diversos modelos lo que sea vos no sos Marcelo viste que hay gente que no quiere decir su perfume para que no le no le claro no le roben la fragancia no le imiten hace poco me acuerdo Lali por ejemplo no quería mucho decir igual pará lo que está diciendo tampoco es fácil era comprar a bond nueve claro bueno es cierto es cierto es un poco complejo pero yo admiro a la gente que le dura el perfume perdón Carlitos vos tenés costumbres fijas o cambiantes yo no yo soy muy rutinario te diría la palabra que me define a mí es estructurado Marcelo correcto y vos también en una cosa así sí vos sos reestructurado sí pero no para mí es algo bueno para mí yo no lo veo como algo malo ser estructurado hay cierto laburo que te obliga a ser estructurado fuiste pero en lo que puedo no lo soy los fines de semana lo dejo ser ahí digo bueno vivís no eso no pero que me lleve pero que me lleve no hago planes todo el tiempo a cada hora cada minuto ¿por qué pones el despertó el fin de semana? pero porque lo tengo que llevar a mi hijo a fútbol tengo que ir a tenis tengo que ir a pádel hay cosas menos mal que no estás estructurado tengo tenis fútbol pádel bueno pero después no me pareciera media hora libre perdón perdón yo soy muy estructurado tienen media hora libre no sé cómo la disfrutan claro exactamente y bueno pero hay que organizarse la chacha hay que organizar hay criaturas eso es cierto ay Dios mío bueno acá me dicen que llegó Carlos Marcelo a las 10 y 10 de la mañana buen día Carlos buen giorno ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo se lo extraña acá? ¿eh Carlito? ¿todo bien? siempre perfumado últimamente yo me estoy poniendo de perfume dos gotas de whisky claro pero siempre perfumado cuidado siempre elegante y perfumado cada día más cerca Carlos va a hacer contacto con otras civilizaciones planetarias no 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 lo digo porque viste ayer Marcelo se confirmó se confirmó ayer fue la presencia de Daniel Filmur la que más llamó la atención en esta reunión con la gente de la NASA pero no porque es el ministro de ciencia y tecnología Carlos sí los extraterrestres lo quieren conocer ¿eh? sí claro por ahí lo necesitan de candidato estoy seguro estoy seguro que hay gente entre nosotros ya no vamos a dar cuenta sí claro aparte uno se imagina que si llega a haber vida extraterrestre y quieren investigar al ser humano uno de los primeros que abducen es a Carlos a investigar un cerebro avanzado ¿qué te parece? sí claro no se van a llevar a nadie elegante espero ir con Daniel Vilota con el profe Pablo Harchunov con Camila Perochena con Camila Perochena Guillermo Oliveto y Carolita también ojalá hagamos una una especie de transmisión especial de Odisea del espacio me voy a correr ese relleno Carlos que te atrapen y que saquen el cerebro no cuidado que ese cerebro vale oro está bien bueno ¿qué? pero si lo tienen que estudiar se lo tienen que sacar ¿cómo se lo estudian puesto? sí es cierto muy cierto cuidado si me lo compensan con otra cosa no hay problema ¿cómo se ríen? ¿tienes saluditos? sí un gran abrazo para Silvina que nos escucha todos los días también para el amigo Guillermo de la localidad de Derqui otro abrazo grande para Marcelo Colón que dice mira te mando uno refinado Carlos estaba en casa llamé a mi amigo el ingeniero él me contestó entonces le pregunté ¿qué estaba haciendo? y me dijo mira estoy realizando un trabajo sobre el tratamiento acuatérmico de la porcelana vidrio y metales en un ambiente de tensión controlada yo le dije ¿qué es eso? mira estoy lavando platos, vasos y cubiertos bajo la supervisión de mi mujer que confusión que confusión es porque te amo ¡Gracias!